Muy bien, aquí tenemos un carro, este carro cuando lo frenan, hace como un chiflito nada más, hace el chiflito como por dos o tres segundos nada más y luego se calla. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es darle, bueno, lo primero es levantar el carro de las dos llantas para de esa forma poderles dar vuelta a las llantas. Entonces aquí esta llanta no se pone dura ni se frena ni nada, esta llanta está dando vuelta normalmente, o sea como da vuelta a una llanta, no se atranca ni nada. Otra cosa importante que tenemos que hacer es revisar el disco, ok, revisar el disco, voy a revisar la otra rueda, le voy a dar vuelta también, asegurarme que está dando vuelta libremente y luego ya regreso para, voy a quitar la rueda y ahora vamos a, removiendo la rueda para revisar a ver que es lo que está pasando. Bueno, algo, algo, algo importante que quiero que podamos ver aquí es de que aquí se mira prieto, ok, todo este polvo prieto que se ve aquí es porque las balatas son cerámicas y las balatas cerámicas, algunas de ellas, ok, hay unas que me ha tocado que no, no, no tiran tanto polvo, pero son de muy buena marca. Eh, pero las que son de una marca más o menos, siempre tiran este polvo, entonces también a veces ese polvo hace que cause un ruidito al enfrenar, ok. Pero, voy a remover la rueda y ahorita que remova la rueda, regreso para ver que es lo que está pasando. Una vez que ya nos dimos cuenta que la rueda está dando vuelta bien aquí, en el otro lado, no hay ruido al dar vuelta, solamente el ruido es cuando el carro está en funcionamiento, vamos a darle vuelta también aquí para asegurarnos de que no esté forzado al dar vuelta, lo cual no está forzado. Da vuelta bien libremente, ok, no está forzado, ok, hasta ahí ya vamos bien. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a ver que el disco no tenga grietas, si el disco tiene grietas, entonces lo que quiere decir aquí es que la balata está causando ese daño en el disco o el rotor, ok. Pero como no vemos ese daño tampoco aquí, amigos, yo todo lo que pongo aquí es para ayudarles, para que ustedes arreglen sus propios carros, detecten fallas en sus carros, se ahorren el más dinero posible. Yo por eso pongo estos videos aquí, para que ustedes se ayuden de cierta forma y ustedes a mí me ayudan viendo mis videos y edificándose también ustedes. Así que una vez que hicimos eso y no encontramos problema, entonces vamos a cerrar un poco el cáliper para sacarlo, ok, perdón, el pistón para sacar el cáliper. Ahora, vamos a meterle un desarmador aquí entre el disco y la balata y vamos a jalar un poco para que entre, ok, mire, el pistón debe de entrar sin ningún problema. El pistón no debemos de batallar, una vez que ya metimos el pistón, mire, se va a hacer así el cáliper, ok, se va a mover. Vamos a darle otra movida aquí, mire, o sea que no hay ningún problema porque el disco estaba dando bien vuelta aún con el cáliper cerrado que con el cáliper abierto, ok, o el pistón más bien. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitar estos dos tornillos de aquí, vamos a quitarlos para revisar nuestro, eh, a ver cuál es el problema. A revisar qué es lo que está pasando aquí, ok, bien. Para ver qué es lo que, qué es lo que está aconteciendo aquí. Una de las cosas que yo puedo ver ahorita aquí ya a ciencia cierta, es que estas balatas están soltando mucho polvo, eh, demasiado polvo. Y, pues, posiblemente ese puede ser un factor, ¿verdad?, por el cual está aconteciendo eso. Les cuento una disculpa si a veces paramos el video, es que aquí la verdad pasan muchos aviones y sinceramente, aunque estamos aquí adentro encerrados, pero de todas maneras. Entonces, ok, vamos a sacar nuestro cáliper, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver nuestro pistón del cáliper. Vamos a ver en qué condiciones está. Vamos a ver si el, el, los, eh, este empaque que tiene aquí, vamos a asegurarnos de que no esté, ah, dañado. Vamos a asegurarnos de que esté bien así el pistón, ok. Ok, ah, si por ejemplo, pisamos el freno y el pistón sale hacia afuera y toda la goma se sale para afuera y se desconecta de adentro la goma y está muy floja la goma, entonces es mejor reemplazar el cáliper, ok. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a seguir con nuestra revisión, vamos a hacer este cáliper a un lado, vamos a tener cuidado con la manguera. Ok, ok, las balatas se miran que tienen bastante vida todavía, ok. Está girando bien, vamos a quitar una balata, vamos a remover una balata para ver cómo está el asunto, ok. Bien, ok amigos, miren, eh, aquí el problema es el siguiente, eh, mire, aquí los de estos están saliendo bien, ok. Mire, suavecitos están saliendo, o sea, en otras palabras, los pasadores también están buenos, no hay ningún problema, hay buen funcionamiento. Aquí, lo que yo les recomiendo es darle una lijada a las balatas, porque estas balatas se ven cristalizadas, mire. Hay que darles una lijada, ok, una buena lijadita. Una vez que las dijimos bien lijadas, ok, ahorita les voy a enseñar cómo quedan. Después de que les dio una buena lijada, ahora les voy a enseñar cómo se ve una balata cristalizada, y cómo se ve una balata ya raspada. Mire, la cristalizada cómo se ve, mire, mire, hasta brilla. Y esta ya no, porque esta ya la lijé. Así que lígelas, lígelas, déles, eh, eh, sí una buena lijada, déle una buena limpiada también al disco, y el problema tiene que estar resuelto, ok. Así que ahorita regreso. Bien, pues ahora vamos a poner los tornillos del caliper. Ya pusimos las balatas, ahora vamos a poner los tornillos. Ok. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, es el mismo proceso. Vamos a poner nuestras ruedas, y vamos a sacar el carro para, para ir a probarlo, a ver qué tal, a ver qué tal quedó. Ok. Entonces, este... Ahorita voy a ir a... Muy bien, este carro ya lo saqué a manejar. Lo traje manejando un buen rato, mira, todo bien. Bien, eh, si nos podemos dar cuenta, ya no trae tanto polvo aquí. O sea que, en otras palabras, lo que hice fue, cambiarle otras balatas, y creo que estas balatas van a soltar un poco menos de polvo. Entonces, yo pienso que ese era el problema, la balata. A veces, las balatas que uno compra, honestamente, las balatas que se le ponen a los carros, les ponen las más baratas. Y esas balatas, pues, en realidad, no, no, no son de calidad, no. Y son las que dan bastantes problemas. Así que, le cambié las balatas, le puse unas cerámicas otra vez, pero no es de las más, de más calidad. Y mira, ahí está, ya lo manejé bastante rato. No ruido, no nada. Y la razón por la que lo tengo aquí arriba es porque le voy a hacer un cambio de aceite. Amigos, espero que esta información te sirva. Cuídate, pásala bien. Y esto es para cualquier carro que tenga un caliper y que tenga pastillas o balatas. Pásala bien, nos vemos pronto en otro video con más información. Saludos para todos y muchas gracias por ser parte de este canal. Aprendamos juntos.